Hola parceritas y parceritas, bienvenidos de nuevo al canal, hoy les traigo un nuevo unboxing de una video capturadora de la marca El Gato Esta video capturadora nos va a ayudar a poder hacer videos en vivo, en directo de gaming o de lo que queramos hacer sin ningún lag Esa es la promesa de esta capturadora S Plus de El Gato Y bueno, vamos a hacer un unboxing y vamos a ver un poco más sobre de qué trata esto, de cómo se instala, cómo se pone con el OBS Y unos detallitos adicionales para que lo tengamos en cuenta, así que vamos por ahí Bueno parceritos, entonces a lo que vinimos, la video capturadora S Plus tiene como gran diferencia de la anterior versión Es que se puede filmar en 4K, cualquiera diría hoy en día no sería algo muy útil realmente Pero la gran diferencia y sobre todo en usuarios como yo que tenemos computadores Mac O sea, iMac, MacBook Pro o bueno, la que ustedes tengan Es que les va a ayudar a conectarse mucho más fácil, les va a permitir conectarse con el OBS directamente Sin la aplicación OBS Link que tocaba con la versión anterior del Gato Y eso hacía que se generara un lag, muchas veces no se notaba Vi muchas reviews donde las personas decían que se lograba maquillar en ciertas veces Pero es cierto que cuando se hacían en vivos, sí se notaba Entonces, esta es la que si tú entras a la página del Gato vas a poder observar Que esta es la que te van a aconsejar si eres un usuario Mac Para que no tengas ese lag, para que te puedas conectar directamente Y bueno, vamos al unboxing Vamos a ver qué nos trae Bueno, entonces, pues primero nos trae esta caja Que una buena presentación, no es nada del otro mundo Pero decente Viene acá como con sus especificaciones de cómo hacer la conexión Vamos a ver los cables Trae un cable de USB 3, 3.0 Trae un cable de HDMI Creo que son unas longitudes más que aceptables Pues para lo que uno realmente necesita Si no, pues te toca adquirir uno más largo Pero yo diría que así a simple vista se ve que es más que aceptable Bueno, antes de sacar la capturadora trae la garantía Y trae un sticker como ahora ya se acostumbra en todo Y vamos a ver la capturadora Debo decir que esperaba algo más grande Realmente si se dan cuenta es la palma de mi mano Mucho menos de la palma de mi mano Su olor característico de nuevo como todo Me encanta el olor a nuevo Pero realmente es muy pequeña Eso nos va a ayudar sobre todo en el tema del setup Que no va a consumir mucho espacio Bueno, aquí como para explicarles un poco A este lado sale la salida de HMI En el otro lado está el ingreso de la USB Está el ingreso de la HMI Y por si queremos grabar el audio también aparte Tiene una entrada de audio Esto es lo que vamos a ver en la caja del Gato S Plus Realmente no, por lo que vi con la versión anterior Es lo mismo Simplemente lo que les decía Tiene esa fortuna de que ustedes lo van a poder conectar Directamente al OBS sin otro accesorio adicional Un programa adicional Que eso va a hacer que no tenga la subtransmisión Que no se corte el audio Que no se corte el video Y que sea mucho más fluida Es cierto que en muchos computadores Mac se va a poder jugar sin ningún problema Obviamente si tenemos alguno de viejo Una Mac vieja como yo Yo tengo una Mac vieja Apenas cubre las especificaciones Así que también debemos ver eso antes de comprarla Ver si tu Mac o tu Windows Tiene los requerimientos específicos Acá los voy a mostrar en una lámina Qué requerimientos necesitas en Apple Y qué necesitas para Windows Entonces aquí tú podrás ver Si tu computadora está calificada para poder tener eso Adicionalmente vamos a ver Que este es el ardilla time Entonces no se olviden Dejar su like No se olviden de seguir De suscribirse al canal Porque la idea es seguir sacando videos Como siempre lo digo Y pues obviamente quiero hacer un video Haciendo toda la instalación Todo el progreso Para que cada uno lo pueda hacer en su casa De su streaming Y bueno yo veré Dejen su like y su follow Y adicionalmente en la siguiente placa Les voy a dejar Cuáles son las diferencias Entre la S Plus y la S Normal Ahí como les decía No van a notar grandes cambios Simplemente como lo más destacado Es que van a poder grabar en 4K Que como les decía En este momento no va a ser tan importante Pero a futuro obviamente Sí lo va a hacer O sea ya van a tener Cómo grabar en 4K Pero lo que les decía Para usuarios de Mac Les va a permitir conectarse directamente al OBS Que casi que para todos los streams Se va a necesitar conectar a un OBS Para que así puedan tener una jugabilidad Mucho más fluida Que puedan montar su stream Bien montado Con todo lo que se requiere Pues para que quede algo Lo más cercano a profesional Si se puede decir Y pues bueno Ya como lo pueden ahí Ahora vamos a ver Qué se necesita en el computador Bueno Aquí lo que vamos a hacer Vamos a necesitar Es entrar a la página del Gato En la parte de Downloads Para buscar Que le tenemos que descargar A nuestro producto Entonces como ven El Gato tiene varios productos a disposición En este caso pues Obviamente nos vamos a remitir a la S Plus En mi caso es Mac Es el sistema operativo Si no ustedes seleccionan ahí El Windows Y aquí nos muestra Que necesitamos descargar Este programa Queremos permitir Si le damos permitir Perfecto Ya descargó Realmente no es una descarga Muy grande Si Recuerden que es muy importante Tener en cuenta Que la anterior versión del Gato Le cuesta conectarse Sobre todo con el OBS A nuestra Mac Recuerden que la Mac Es por característica Apple hace que sus cosas Sean mucho más cerradas A que nosotros podamos hacerle cosas Que no están permitidas Esta versión La S Plus Lo que hace es que sea Mucho más fácil la conexión Que sea más amigable Yo creo que eso Eso es muy claro A la hora de los reviews Ok Le damos no trasladar Le vamos a dar a aceptar Vamos a darle el acceso A la cámara Al micrófono A todo Para que no tenga Ningún problema A la hora de configurarse Deben tener en cuenta Que necesitan Mojave o 10.14 De más Aquí nos abre Ya el Game Capture Que es con el que viene El gato Pero adicionalmente Les quiero mostrar Cómo sería Con el OBS Que es lo que Regularmente se usa Y ver cómo se puede conectar Muy sencillamente Y no necesitan Del OBS Link Que es el que genera Ese lag En la versión anterior Acá llegamos a dispositivos Le damos a abrir Le damos Dispositivo de captura de video Vamos a ponerle El gato Ese Vamos a aceptar Y aquí Nos debería aparecer De una vez Que eso no pasa Con la versión anterior La versión anterior Como les decía Ahora voy aquí Con otro programa Hacer esta integración Y aquí ya le decimos Cómo la queremos hacer Y le damos a aceptar Pues los gastos Pues tienen que tener Muy en cuenta Cuál es la Que les va a funcionar Mucho mejor Obviamente en lo económico Como se pueden dar cuenta La S Plus Vale 186 dólares Lo cual no lo hace Tan económico Tan asequible También esta vez Está para los PCs No aparece el precio De la anterior Pero aquí nos podríamos Dar una idea Miren Desde 150 dólares Podemos conseguir Desde 145 dólares Podemos conseguir La El Gato S Normal No sé si está incluido Ya en los precios De envío Igual tengan en cuenta Que a esto le hace falta Impuestos Entonces Ya tienen que ver En sus países Cómo sería La El cambio Estaremos hablando De 40 dólares De diferencia Que siempre es Dinero Pero si ustedes Van a comprar Una video capturadora Con 150 dólares Pues Deberían Contemplar Tener la opción De adquirir La S Plus Que les va a durar Muchísimo más tiempo Está mucho más Actualizada Porque es un modelo Muy reciente Y que pues Obviamente va a tener Las mejoras Mucho más Más asequibles Mientras que la otra Es muy probable Que ya Ya la dejen De actualizar Tan constantemente Entonces Tengan eso Muy en cuenta Y bueno amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en una próxima No se olviden Dejar su corazón Su amor Y compartir Este video Compártanlo Con sus amigos Con las personas Que ustedes creen Que le puedan servir Porque pues Obviamente eso A mí me sirve un montón Así que nos vemos En una próxima Cuídense mucho